Todos los días se levanta una pared en el conurbano. Una, cientas, miles y de todo tipo. Paredes rectas, paredes curvas, paredes altísimas y también peticitas. Paredes orgullosas como castillos. Paredes enamoradas, paredes comprometidas. Y paredes que nos llevan a otros mundos. En el conurbano, una pared es mucho más que una pared. Porque siempre tienen algo para contar. Paredes, sueños y mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás ustedes se pregunten qué es lo que nos puede contar una pared. Vamos a empezar por el principio. Las paredes no crecen así nomás, solas, como si fueran árboles. Alguien tiene que hacerlas. Un grupo de héroes anónimos se encarga de esto. Son los verdaderos constructores del conurbano. Acá justo está llegando Víctor Hugo Guzmán González a la obra. Como siempre, bien temprano. Bueno, como les venía diciendo, estos trabajadores son primordiales en la vida del conurbano. Pared por pared van delineando calles y barrios. Quienes levantan estas paredes se enfrentan a todos los climas, a todas las dificultades, apelando a todo tipo de acrobacia. Y con destreza construyen día a día todo lo que nos rodea. Para contribuir así a la expansión imparable del imperio conurbano. Ahora nos metemos en una obra en Urlingam o Herlingam, ustedes sabrán cómo le dicen. Para conocer a quién, a quién, a ella, sí, a ella, la que está ahí, entre el polvo. Mirta Villalba. Y también a Valeria Salguero. Las dos están trabajando a todo trapo en la refacción de un centro de formación docente. Esta chica que ahora mira a cámara y con mucha actitud es Valeria. La molestamos un rato durante sus horas de trabajo para que nos cuente cómo es que se hizo al Vanila. Yo tenía, no sé, 10, 12 años y somos cuatro hermanos. Como la casa se iba viniendo abajo, entonces mi mamá empezó a comprar materiales y hacerlo. En el barrio todos la miraban raro porque ella preparaba el material en la vereda, porque no teníamos a dónde hacerlo. Y nosotros todos chiquitos ayudándola a llevar baldes de a poquito. Por ahí poníamos un cuarto de balde de material. Valeria creó uno de los muchos grupos de al Vanilas que nacieron en las redes sociales en los últimos años. Y lo bautilló como Alvanilería, cosa de mujeres y más. Tiene ese nombre porque un señor me dijo, la albañilería no es cosa para mujeres, es cosa de hombres. Con ese título que él me tiró, yo lo tomé y le puse el nombre a modo de chiste y quedó para la historia. Las albañilas vinieron a cambiar un rasgo típico de la construcción de viviendas urbanas. Solo el grupo de Valeria ya tiene unos 20.000 participantes. Pero no se excluye al varón, aunque el grupo se llame Albañilería, cosa de mujeres. Si le tendría que cambiar el nombre, tendría que ser Albañilería, cosa de todos, ponele. Ay, gracias Valeria. ¿Sabés qué? Con esto me das el pie para hablar de algo que es indiscutiblemente cosa de todos y todas en una obra. Llega el descanso y solo importa una cosa, el inigualable asado de obra. ¿Qué lo hace tan delicioso según la leyenda? Parece que hay tres indicaciones básicas para que esto ocurra. Uno, no mueva los chorizos. Los chorizos no se deben mover salvo para darlos vuelta. Así evitamos pinchaduras manteniendo a salvo los jugos internos del embutido. Dos, no toque la carne. Es importante evitar la manipulación excesiva de la materia prima. Queremos que la carne se hace, no que se hierva. Tres, no haga absolutamente nada. Quienes levantan paredes andan siempre con mucho trabajo. Y esa es una razón fundamental para que todo salga bien. Nadie anda encima del asado. El asado tiene su propia inteligencia. Casi se hace a sí mismo. Al terminar la semana de trabajo, este ritual gastronómico brinda un aroma muy especial a todo el barrio. Un aroma que emana de las brasas y se une con el de las innumerables parrillas de todo el conurbano. Un aroma al que podríamos llamar exactamente como dice acá en esta reja de Quilmes. Dijimos que para entender qué nos cuentan las paredes, el principio era que alguien tenía que hacerlas. Pero tal vez hace un principio el principio. Los materiales. No importa cuán generosa haya sido la compra, invariablemente siempre va a faltar algo. No hay manera de escapar a este destino. Por eso en este lugar arranca todo. Ahí, mira, ahí está el Diego. Otra vez, sí. Sí, siempre el Diego en las paredes del conurbano. Pero no nos adelantemos. Sigamos con lo que veníamos. Jorge Andrade y su compañero Joel Quirós trabajan en este lugar imprescindible. El conurbano necesita de estas catedrales. Lugares a donde llegan miles de pelegrinos en busca del santo grial. La arena y la cal. Bueno, y por supuesto de muchas cosas más. Bueno, hasta luego Jorge y Joel. Los dejamos seguir trabajando. Ya que hablamos del principio, del principio, del principio, del principio, vamos a otro principio más. Que fue a mediados de la década del 40. Cuando por la expansión industrial el conurbano pegó un salto exponencial en la construcción de viviendas. Ese proceso de poblamiento tuvo algunos elementos claves. Que, bueno, acá nos lo va a comentar la doctora en ciencias sociales, Mercedes Di Virgilio. Es un proceso que se da merced a una política de subsidiaria de transporte y lo que se conoció como la política de loteos baratos o loteos populares. Que también permitían el acceso a la propiedad a costos muy bajos. A esto se sumaron subsidios a los servicios públicos y créditos para la compra de lotes y construcción de viviendas. Estas políticas del estado de bienestar favorecieron la erradicación en el conurbano de mucha, mucha gente de todas partes. En algunas zonas del conurbano se crearon, además, muchos barrios obreros. Los barrios obreros, porque son obreros, están construidos alrededor de las fábricas que se instalaron en cada zona del conurbano. El barrio cervecero de Quilmes, por ejemplo, se construyó, como su nombre lo indica, alrededor de la producción de cerveza en la zona. Por eso es cervecero. Este señor que busca un libro entre los anaqueles de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es el historiador Ernesto Boslowski. Nos comenta su visión sobre otro de estos barrios célebres, Ciudad Evita. Es un particular modelo de chalet que tiene más que ver con la arquitectura de los suburbios estadounidenses, que no es exactamente lo que uno imagina como la geografía obrera. Tiene también, y por esto es muy conocido, ese vínculo con la simbología política, por el hecho de que los límites del barrio, cuando son mirados desde arriba, parecen dibujar el rostro de Evita. Ahí está, más o menos ahí da. Eso de la izquierda vendría a ser el rodete. Y eso sería la nariz. Obviamente, siempre con un poco de imaginación. Ahí está, como hablándole a los descabizados. Es como una Evita que grita. Más o menos ahí da, sí. Y bueno, sí, ese Evita. Desde los años 70 en adelante, en algunas zonas del conurbano, la construcción de paredes dio un vuelco. Comenzaron a aparecer los primeros barrios cerrados y los primeros countries, burbujas aisladas del resto del territorio. La construcción de la autopista panamericana durante los 90 es lo que habilita esos desarrollos inmobiliarios tanto en el sur como en el norte de la ciudad. No se podría pensar en la existencia de todos esos barrios cerrados sin el transporte automotor, que es lo que permite ese flujo de ida y vuelta entre el centro de la ciudad y, no sé, Pilar. Entre los barrios obreros y los barrios cerrados hay mucha diferencia. Sin embargo, la mayoría de los barrios conurbanos son bastante más parecidos entre sí de lo que mucha gente cree. Los barrios del conurbano normalmente son resultado del casapropismo. Casas autoconstruidas, ya sea por las familias, con provincianos, con nacionales, compañeros de laburo. Y eso hace que las casas entre sí sean más o menos parecidas, tengan precios más o menos parecidas, pero no son barrios obreros en el sentido de que son todas casitas iguales a las otras. Esto es más o menos así. Levantar paredes para construir la casa propia al lado de otras casas parecidas, que a su vez se construyen al lado de otras, hasta que se forman barrios enormes que crecen, crecen y se conectan con otros barrios. Esa es la experiencia cotidiana de miles de habitantes del conurbano desde hace más de un siglo. Seguimos interrumpiendo gente en su trabajo. Ahora sacamos un momento de una reunión a Andrea Catenazzi, arquitecta y decana del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Tiene algo muy importante para decir sobre esto de levantar paredes y hacer barrios. Ir urbanizando significa ir mejorando las calles, ir promoviendo la iluminación, que llegue el colectivo. Son procesos de largos años que se van convirtiendo después en barrios de familias de trabajadores, barrios de clase media, contrastando con esa imagen dual que el conurbano son o los barrios cerrados o las villas. Predominantemente, el conurbano son estos barrios progresivos que aparecen a veces poco visibilizados en las imágenes duales de lo que es el conurbano. Bien, ya hicimos el principio del principio del principio. ¿Qué es lo que ven ahora? Lo que ven ahora es todo lo que puede hacer una pared. ¿Por qué? Porque en el conurbano no hay una pared igual a otra. En el conurbano, algunas paredes se disfrazan de otras paredes, como las paredes de casas que juegan a ser paredes de castillos. Los castillos del conurbano mezclan estilos con total desparpajo, casi como pegándole una piña a siglos de historia del arte. Y hay de todo, ¿eh? ¿Sí? Desde casas con aire a fortaleza y escalinatas vigiladas por un león a un castillo de cuento, como este, de la calle Las Heras, en Lomas del Mirador. Pero las paredes van más allá de los castillos. Mirá esta pirámide, si no. O estos barcos detenidos en el inmenso océano conurbano. ¿Son realmente un disfraz arquitectónico? ¿Un intento de jugar a vivir en otro espacio o en otro tiempo? ¿O es un simple delirio estético, no más? No lo sabemos, realmente. Y no lo vamos a saber nunca. Sobre las paredes también descansan los sueños. Lo que es, lo que quiere ser, lo que puede ser. Estas voces materializan en las paredes pensamientos y emociones que reverberan en el espíritu. Este es Leandro de Vier. Acá lo tenemos aprovechando una pared quilmenia para hacer su arte. Tomémonos un momento para apreciar el vínculo que se crea entre el artista y la pared elegida. Es un asunto de paciencia y precisión. Después de muchas horas de trabajo, Leandro deja plasmado su mensaje para el barrio. Gracias, Leandro. Ahora vamos a seguir viendo qué más tienen para decir las paredes conurbanas. Aunque hay mensajes a montones y muy diversos, se pueden encontrar algunos denominadores comunes. Tenemos mensajes románticos. Otros que permiten desahogarse por pérdidas o frustraciones. Hay también desde amenazas a reflexiones de diván. Y, por supuesto, profundas ideas filosóficas. Hay planteos políticos. Lesendas deportivas. Y debates sobre la vida en comunidad. Como acá, en Avellaneda, donde no se pusieron de acuerdo sobre si el barrio está difícil, duro o grosso. Está claro. Hay palabras que no pueden esperar. Y no hay mejor lugar para plasmarlas que las paredes entre las que vivimos. Y cuando las paredes ya no alcanzan, hay una opción. Con un poco de alambre, agarrás una escalera y te mandás. Fíjate. Además de dar un mensaje personalizado, el pasacalle se destaca por su misteriosa aparición. Nadie sabe dónde ni cuándo va a aparecer alguno. Los pasacallistas son personajes escurridizos. Una mezcla de hadas y duendes del conurbano. Que van, aparecen, se cuelgan, te tiran un pasacalle y se rajan. Aunque lo hagan a plena luz del día, nunca hay testigos de ese momento clave. Por eso, seguimos a estos dos pasacallistas profesionales para captar este momento único. Y bueno, sí, en dos patadas sacan la escalera, hacen lo suyo, guardan todo y ya salen hacia otro barrio en una nueva misión. Y ahí está. Que todo el barrio sepa de este amor. Bien, vine acá a Herli, a la parte de Herli que corresponde a Avellaneda. Yo soy de acá, de Herli. Pero no me vine a buscar a mí mismo y a la infancia y los lugares donde fui feliz, no. Vine a ver al famoso Gerlica. Van a ver de qué se trata. Es una reproducción de una famosísima pintura de Pablo Picasso, un pintor español, que se ha convertido un poco en un lugar de referencia a partir de que se realizó esa reproducción en forma de mural. Bueno, ya se los adelantó Daniel Santoro. Para quien no lo conozca, Daniel es un pintor especialista en iconografía peronista y arte popular. Acá está Daniel conversando con Rodolfo Venturino. Él creó este mural junto a un pequeño equipo robándole tiempo a su trabajo en un taxi. Escuchemos qué dicen. Y vos decís, en cuatro años nadie lo manchó. Nadie lo tocó. Nadie lo hizo nada. Nadie lo tocó. O sea, muestra cabal de que los vecinos se apropiaron. La obra representa un bombardeo de la Fuerza Aérea Nazi a pedido de Franco sobre la ciudad vasca de Guernica. Ocurrió en 1937. Guernica, bueno, le han puesto, parece, ese nombre porque se lo apropiaron. Es muy lindo que una zona del Gran Buenos Aires termine apropiándose de una pintura de fama internacional. Y las paredes se usan para estas cosas, para comunicar a través del arte. Las paredes vienen a ser un lienzo donde se pintan, se plasma la voz de los barrios. Y no solamente hay quejas y protestas, también es amor y pasión lo que se expresa. Y si uno habla de pasión en el conurbano, tiene que hablar de Maradona. Allá, mirá ahí. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y desentendió tocar para Borruchaga sin premar. Arranca por la derecha la aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las paredes de una gomería, de un almacén, de montones de esquinas, no hay otro ídolo que pueda ser tan identificable con el conurbano. ¿Pensé hacer como digo? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marcial, no se puede discutir. Este caballero que se baja de un auto es Quique Espineta, maestro y fundador de Lugar del Sol, una organización comunitaria de Berazategui. Pleno conurbano, sí. Berazategui es la capital del corazón del conurbano. Esta fundación en Berazategui tiene un vínculo especial con el 10, que arrancó en 1991. El Diego, en merced de algunos amigos, los Rata Blanca, se vino a jugar una tarde con los pibes, con su familia. Inolvidable para los pibes, para las pibas, y para buena parte de Berazategui, porque en los 10 minutos había 10.000 personas. En esta canchita, todos los días, juegan al fútbol más de 150 pibes y pibas desde fines de los años 80. Este señor que se asoma a una ventana es José Pérez, artista plástico y director de la Casa del Niño, que pertenece a la fundación. Casi 30 años después de aquella visita de Maradona, decidió hacerle un homenaje. Hicimos un mural junto con Quique, que ideó la imagen, utilizando como parte de la cabellera del Diego una hiedra que tiene el vecino Charlie, que generosamente nos cedió para hacer esta obra. Dos de los compañeros, Juan Carlos y Jorge, son los encargados de mantener el pelo, así que les pusimos los peluqueros de Dios y vienen con su escalera y su tijera de podar a acomodarle los rulos. Elegimos la cara del Diego del Pelusa, el irreverente de la gambeta en la injusticia y el que nos vino a visitar a nosotros. ¿Hay algo en las paredes conurbanas que invita a pintarlas? ¡Ay, papa! ¡Argentina! ¡Avenuz, papa! ¿Hay paredes más pintables que otras? ¿Cómo es la cosa, Daniel? No cualquier barrio puede recibir murales porque, sobre todo, la especulación inmobiliaria te lo impide. Unos cuantos metros de frente no se dan gratuitamente a un grafitero o a alguien que quiera hacer un mural. Se le da a alguien que quiera hacer un negocio. En las paredes conurbanas se fue gestando lentamente un verdadero movimiento muralista. En el estudio es un mundo un poco más introspectivo. Acá lo que sucede es que todo el proceso está atravesado por la gente y por el público, digamos, por quien pasa. Este que cuenta su experiencia como artista plástico sobre paredes es David Petroni. Lo agarramos trabajando junto a un colega en un mural en Villa Maipú, San Martín. Me parece que, por lo menos, es una propuesta cultural para todo el mundo, digamos, en la vida pública. Esto no es de nadie, al mismo tiempo es de todos. Y eso sí que es democracia visual y artística, ¿no? Grandes obras de grandes artistas embellecen los barrios del conurbano. Entre ellas, los murales inmensos de Martín Ron. Ah, miren este, una nena construyendo una pared. Un hermoso y poético símbolo para el conurbano. Los murales son una forma amorosa de devolverle algo a esas paredes que te vieron nacer. ¿Vieron? Al final tenía mucho más para contarnos. Porque las paredes en el conurbano están vivas. Y como decíamos al principio, una pared es mucho más que una pared. Es esfuerzo, es fantasía, es cooperación. Una pared es un sueño futuro y también es testigo del pasado. Las paredes tienen toda la historia acumulada. ¿Cuál historia? La nuestra, nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.